Parece que alguien necesita una mano. Alguien está en el teléfono. ¡Hola! Hola, Betty, ¿cómo andas? Muy bien, ¿quién sos? Ezequiel. Ezequiel, más conocido como Eze. Sí, de acuerdo. Muy bien, Ezequiel. Gran nombre, bíblico Ezequiel. Tengo un amigo, Ezequiel. Tengo un amigo, Ezequiel. Es de la colectividad. Que vive en Buenos Aires. Ezequiel, serio. Mara, ¿y quién le puso Ezequiel a su hijo hace poco? No me acuerdo, pero un amigo o alguien conocido le puso Ezequiel a su hijo. No me acuerdo quién. Bueno, ¿cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Bueno, muy bien. Un rato llegué a laburar. Bueno, ¿en qué laburás? En Farmayó, mandando los camiones y distribuyendo a la mercadería. Muy bien, perfecto. Mandó chivo, ¿eh? Pero no se lo cobramos porque son amigos siempre. Bueno, muy bien. Eso no tiene remedio. No tiene remedio. Ezequiel, ¿hace mucho que necesitas una mano? Y ponele cinco meses, Pedro, que me separé. ¿Cuánto hace que te separaste? Cinco meses. Cinco meses. ¿Es mucho cinco meses cuando uno se separa? ¿Escuchó? Digamos que no nos separamos del todo. ¿No se separaron del todo? ¿Por qué? Sí, pero... ¿Del todo sí, pero no nos separamos del todo? ¿Cómo es esto? No, no, porque nos vemos a veces y eso, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Pero nos vemos y qué? Y... ¡Chaca, chaca, chaca! No, salimos y todo, todo bien. Salen, salen. No tenemos que convivir, ¿no? Salen, pero no entran. A ver. Ezequiel, hace cinco meses que te separaste. Felicidades. ¿Qué pasó? Bueno, felicidades. Bueno, no, tampoco así. Todo comenzó... Todo comenzó. Adelante, todo comenzó... Todo comenzó con... intervenciones de los abuelos. ¿Los abuelos? Sí, porque te cuento, Peti. A ver. Todo comenzó... Ahí está. Sí. Sí. Yo, con la madre de mi hijo vivíamos en el terreno... No, la madre de mi hijo y yo. Sí. El yo... Sí, también. El burro va último. Pero no yo, sino vos. Sí. Se entiende, ¿no? Sí. Vivíamos en el terreno de ellos, pero atrás al fondo. ¿De los abuelos de ella o abuelos tuyos? No, no, abuelos de ellos. Ah, bien. Es el abuelo. ¿Cómo? Usted es el abuelo. Yo no, no, para vos me pinta de abuelo. En cuatro horas se entierra a mi abuela. Ah, mierda. Bueno, está bien, pará. Ezequiel. ¿Cuánto hace que conociste a tu pareja, a tu chica, a la madre de tu hijo? Sí, hace como tres años que nos conocemos. ¿Tres años que se conocen? Sí. Mirá que lindo. ¿Y cómo se conocieron en la calle? ¿En un boliche? No, por el Facebook. ¿Dónde? ¿Cómo? Por el Facebook. Nos veíamos antes en boliches, pero nunca nos habíamos hablado. Ajá. Bien. Por el Facebook. Sí. Bien. Y antes se veían en boliches, pero no se hablaban. ¿Y cómo llegaste a su Facebook? Inmediante te pongo un me gusta, me lo respondía. Te pongo un me gusta, me lo respondés, claro. Se largó un hola. Se largó un hola. No, no, teniendo, Peti. No, está muy bien, me gusta, me gusta como hoy la gente se expresa. ¿Eso lo había puesto? Hola. ¡Hola! No me acuerdo del estado que había puesto, pero puso... Necesito... ¿Dónde dejo un currículum? No me acuerdo bien por qué era. Sí. ¿Dónde puedo dejar el currículum? Sí, algo de eso. Pero, viste, tirando una patada para tener un novio, viste. Ah, bien. Ah, pero no por un trabajo, era para tener novio. Claro. Algo parecido. Tengo un currículum para entregar porque necesito tener novio. Bien, y vos dijiste, venga por acá que le tomamos una prueba. Claro, mandé un mensaje, venga por acá, tomamos una prueba. Bien. ¿Y se vieron al otro día? ¿Qué pasó? Sí, nos vimos, la primera vez que nos vimos, llovía a cántaros. Llovía a cántaros, sí. Sí. Llovía mucho. Yo la pido ver igual. ¿La qué? Me mojé todo en la moto. ¡Uh! ¿La fuiste a buscar en la moto? Sí, me sojé. Bueno, está bien. ¡Te cuido la moto! Y no termina, nada. A ver, ¿qué pasó? Me sé laburé amanecido, se diría vos que nos íbamos a tratar con ella. ¿Cómo, cómo? Entrabas a las 5 de la mañana a laburar. Sí, vine a mi casa, me pedí un baño, me trajé toda la ropa mojada y salí por laburo. ¿Pero porque te quedaste charlando o hubo algo más? ¿Qué pasó? No, 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 estamos charlando y todo. Qué lindo es charlar, ¿eh? Qué lindo es charlar hasta tarde, ¿no? Qué lindo es expresar contar, ¿no? Y que te cuenten. Ezequiel. Sí. ¿Te enamoraste ese día de ella? No, no, ese día no, pero con el tiempo me fue enamorando. ¿Te fuiste enamorando? Yo veo más que nunca, así es la madre de mi hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo veo más enamorado que nunca, así es la madre de mi hijo. Es la madre de tu hijo. Bueno, pero el amor no depende de... No, no, pero viviendo dos años y medio juntos y todo. Bien. Vamos. ¿Buscaron esa criatura o vino sin esperarlo? No, no, vino sin esperarlo, pero... Bienvenido. Es mío. No, no, no. Es mío. Es de él. Te voy a tirar una premisa. ¿Eh? Ezequiel. Sí. ¿Estaban conviviendo cuando te enteraste de la noticia que ibas a ser padre? No, no estábamos conviviendo. Ajá, ¿y vos? Hace un mes que no nos estamos cuidando. Bueno, vos no te estabas cuidando. No. No, pero ya éramos novios. Ella... Nos quedamos un día en cada casa. Bien. Pero estuvíamos juntos, ¿no? Muy bien, perfecto, me gusta. Ezequiel. Sí. Ella vino un día y te dijo, ese me parece que no viene. No, no. Lo más lindo que es cuando me dijo que estaba embarazada, estábamos peleados. ¿Sí? ¿Por qué la pelota? Nos peleamos a los dos días. ¿Y por qué te peleaste? ¿Por qué la gente se pelea? Estoy embarazada. Ah, el amigo peleaba por... Ah, va, el Facebook y al Facebook en las redes sociales cuando no está casado. Ah, muchacho. ¿Viste que lo que te ayudó a engancharte con tu chica te pudo haber estropeado el matrimonio, ¿no? Claro. Bien. Ezequiel, vino un varón, ¿no? Sí. Bien. ¿Vos estabas peleado pero estabas saliendo con otra chica o qué, o...? No, no, nada que ver. No, no, nada que ver, no. No. Ella me llamó llorando, estaba embarazada y todo, y yo te tenía la moto rota. Y agarré y fui a la casa a un compañero y la fui a buscar. Le dije, quedate ahí, que te iba a buscar. Y ese día se quedó con casa conmigo. Qué lindo. Muy bien, ¿eh? Ezequiel, ¿y a partir de allí no se separaron más? No. ¿O sí? No, hemos tenido... Ni la vida así muy... Que yo me vine para la casa a mi madre y todo, pero... No, no, separarnos así no. Formar una familia. Bueno, han formado una familia, ¿no, Ezequiel? Sí, obvio. Bien. ¿Los tres? Los tres. Uno, dos, tres. Son tres en la familia, ¿no? No, ella tiene una nena también de tres años. Upa. Pará, pará, pará. ¡Pucha! No me dan las cuentas. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? ¿Vos no la conociste hace tres años? No. ¿La conociste embarazada? No, no, no. ¿Y cuando la conociste qué pasó? ¿Ya había tenido familia hacía poco? No, ya... ¡Ay, Dios mío! No, la nena tiene cuatro años, tiene Peti más. Ah, no sabes... Sí, yo la conocí en un año y un poquito. Bien. Cuatro, cinco, diez, catorce, no importa. No, no, cuatro. No, cuatro, cuatro. Cerramos cuatro. Bien, o sea que son cuatro en la familia, ¿no? Cuatro. Bien, perfecto. Y estabas contando que entre estos idas y vueltas... Sí. Sí. ...hoy viven en la casa de... ...o en el terreno de sus abuelos. Sí, en el terreno de sus abuelos y la casa que le dejó la madre a ella. La casa que le... Porque la madre se fue a vivir a otra casa. Ah, bien, pensé que la había quedado. No, está bien. Sí. Ezequiel, Ezequiel, ustedes viven entonces, comparten el terreno con los abuelos de ella. Sí. ¿Qué tal son los abuelos de ella? No, son bien, pero... Pero, siempre... El tema empezó todo con la niña chica, ¿viste? ¿Con la niña chica, con la hija de tu chica? De ella. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Atención. No, a mí ni me abogaba, Peti, pero en una pareja son importantes, porque la niña era maliosa para comer, esto, aquello, lo otro. La madre la ponía pelitense, ella se metía a la abuela y la asaltaba y... Sí. ¿Qué había? ¿Qué había caso? Nada. Bueno, no. Yo iba a laburar a las 5 de la mañana. Sí. Y la abuela a la 1 de la mañana está en casa. Para vos decir que la abuela... Sí, porque ella se me ha laburado a las 6 y media, por ahí. ¿De la noche? La 1 y... Sí. ¿La abuela? ¡Pucha! Sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿hay abuela de 50, de 40? Te rola. Hay abuela. ¿Cómo te rola? No. Ezequiel, llega tarde la abuela y ¿qué pasa? Sí, la abuela llega a laburar a las 6 y media y va a saludar a la chiquita y chica. Para las 12 y media. ¿Ya la despabila? No, a las 12 y media de la noche no debería ir. Claro, y la niña el otro día tenía jardín. Pero vos no le decís a tu mujer, decile a tu abuela que no venga porque a esta hora no corresponde que se despierte la nena porque la abuela tiene ganas de... ¡Tiene que dormir, carajo! ¡Claro, tiene que descansar la nena! Pero ya no había agarrado la faña, como todo niño. Ya sabía más o menos que a esa hora venía la abuela y minga que se va a dormir. No, no, no. Y lo hablé mil veces con la madre de mi hijo, pero... Pero... Le repito, le reitero, si me excedo en mi expresión, pero no me parece lógico que usted venga a las 12 y media a una de la mañana a saludar a su nieta, que por más que me gusta esta intención de venir a saludarla, no corresponde a la hora de la noche. Si no le dijiste nunca. Pero ¿cómo podés hablar así de una anciana que tal vez no tenga ni tres años más de vida? Y bueno, puede pasar, ojalá. ¡No! ¡No! ¿Y nunca le dijiste? Sí, Betis, yo siempre lo dije, pero me trataba como loco, que yo soy un amarrado, que está saludando a la niña, pero nadie me entendía que yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a laburar. Claro, aparte vos te levantás a las 5 de la mañana para laburar. Esto es una locura. Claro, además yo le di un ejemplo también. Sí. Yo le dije, ¿te parece bonito que yo me levante a las 5 de la mañana y ir a laburar y me pongo a jugar en el portón con la moto? A hacer ruido para que te despierte. Ram, 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 ram. Claro. Le digo, no tiene lógica, le digo. Claro. ¿Lo haría maldad? Con la ventana abierta, escuchá. Ram, 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 ram. Me parece muy bien, ¿eh? Bien, dale. Entonces. Y está, y quedó por eso hasta que un día que yo hablé con la abueladita, me terminé discutiendo con mi mujer y me vino para casa a mi madre. ¿Cómo que terminaste discutiendo con tu mujer por esto que para mí, visto desde lejos y sin saber entre telones, es lo más razonable que he escuchado en el programa de hoy? Pero no todos pensamos iguales, pecho. Lamentablemente. Eso es cierto. Eso es cierto. Mucha gente no piensa igual, mucha gente no siente igual. Ezequiel, vos hablaste bien con tu señora, ¿no? Sí, sí, obvio. ¿Y tu señora qué decía? Me hago cargo que a veces fui medio grosero, ¿no? Porque ya me tenía con las pelongas por el piso. Pelongas. Es una mezcla de pelotas y porongas. Pelongas. No, no es así. Claro. ¿Me puede repetir la palabra pelongas, por favor? Pelongas. Claro, pelongas. Es así. Los huevos. ¿También? Ponernos a trot. Y te digo, no, quedá afuera. Ezequiel, te hacés cargo que en el último tiempo ya como que te cansaba hablar del mismo tema, ¿no? ¿Qué te decía tu mujer? ¿Qué te decía tu mujer? Que todo lo había así, que... Ajá. Que la abuela, que no la va a cambiar, que... Sí. Claro. Hasta que un día le dije, esto, abuelito, abuelo, no soy yo. ¿Cómo? Soy costado. ¿Cómo? ¿Cómo dijo usted? Atención. Que es la abuela, abuela yo. Nunca hay que decir eso, ¿eh? Dios mío. ¿Y bueno? ¿Tú, Betis? No, no, nunca, nunca hay que decir eso. Nunca hay que poner así, ¿eh? Estás arrinconando al ratón, quedás al ratón, te muerde. No, pero no es, Peti. Claro, es así, no hay que arrinconar. No es que deje de querer a la abuela. No, claro. Pero hay que tener su lugar. Y yo en la casa de ella no iba a joder a la luna de la mañana. Claro, pero ¿vos qué le dijiste a tu mujer? Que tal, que yo... Me iba a dormir, me iba a dormir, dos minutos, todo, muerto, no. ¿Tu abuela o yo? ¿Dijiste eso? No, yo. ¿Vos dijiste eso? ¿Tu abuela o yo? ¿Tu abuela sí le dije? Sí. Sí. ¿Y qué dijo ella? No, ella, porque eso no me lo dio ni bola, pero le siguió fuerte que le siguió la pared de la abuela y que tal, que iba a cambiar, sí. Así dice mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Como decir la abuela es como la madre, porque la crió. Mi abuela. ¿Esto? Claro, ahí está. Hay una relación muy estrecha. Sí, obvio. Bien. Ezequiel, y a partir de ese momento vos dijiste, esto de alguna manera hay que reaccionar, hay que actuar, ¿no? Esto no puede seguir así. Y te fuiste a la casa de tu madre. Sí. ¿Vos le avisaste a ella, me voy a la casa de mamá? Sí, sí, nos peleábamos y todo. Y ella que dijo, no te vayas, venimos a charlarlo. Sí, como todo, pero después del primer día que me fui ya, ya empezó a decir que andaba con otra, que esto, aquello, otro, como todo mujer, ¿viste? Cuando te vas un rato ya piensas que estás en... Enfiestado, claro. Sos este... ¿Cómo se llama? Este... El que nada en dólares, que pelea. Mayweather, Mayweather, ahí. Soy Mayweather rodeado de chicas y tiro los dólares. Sí, por lo menos. Ezequiel hace cinco meses que están separados. Sí. A mí me parece que por lo que contás en la historia, no da para pelearse más de tres días. Primero, no da para pelearse. Segundo, si te vas a pelear, no da más de tres días. ¿Qué pasa que no se arreglaron? No, no se arreglaron porque yo me discutí feo con los abuelos. Niño. Y, claro, a casa de ella no pretendo volver más. ¿Cómo que no? ¿Qué? No, no, estoy al terreno de los abuelos. Pero es tu casa, con tu mujer, con tu hija. No, no, mi casa no, en la casa de ella. Ezequiel, ¿los abuelos son personas muy mayores? No, no, pero aquí. Los abuelos aburran y todo, son... Pero, ¿qué edades tienen más o menos? Pueden laburar con 88. No, no, sin Peti Pico, Peti. Ah, hola, son jóvenes. Ezequiel, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Podés recuperar a mi familia, Peti. Sí. Abrao, ¿no? ¿Vos lo hablaste en estos tiempos, en estos cinco meses? ¿Lo hablaste con tu mujer? Sí, sí, lo hablamos varias veces y todo, pero... ¿Y qué te dice ella? Sí, me dice que sí, que todo, pero... Yo también le digo que ahí, a la casa de ella, no vuelvo más. ¿El casado casaje? No sé, le dije ir a un alquilar o algo. Ella quiere volver. Pero no. Y me dice que sí. Pero vos decís, bueno, a la casa de los abuelos, ¿no? Yo voy a la casa de los abuelos, ¿no? Es lógico, ¿no? ¿O no? No. ¿Y dónde? No, no sé. Y acá la casa de los abuelos. Ezequiel, ¿a quién hay que llamar? A Stephanie. Hay que llamar a Stephanie. ¡La pucha! Vos querés arreglar todo y recuperar a tu familia. Stephanie. Y no aguantás más, es cinco meses del año pasado, esto. Sí, del año pasado. Pasar la fiesta sin ellos, todo me partió en medio. Sí, ¿cómo no? Ezequiel, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar? Sí. Ezequiel, ¡vamos a llamar a Stephanie! Es malos pensamientos, es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Es malos pensamientos, yo ya no me caliento. Abuelo, dulce abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? Abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? Abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? Abuelo, tierno abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Quién es maquilombero, el abuelo o la abuela? ¿Hay que llamar a los abuelos o hay que llamar a Stephanie? Voy a llamar a los abuelos, que explote todo. Stephanie. Stephanie. Mancha pido. Ahí vamos, a llamar a Stephanie. Hola, Stephanie, ¿cómo te va? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Bien, ¿pero quién habla? Te habla Petinati, de malos pensamientos. ¿Cómo estás, Stephanie? Qué lindo escucharte. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Los chicos, bien? Bien, muy bien. ¿Cómo se llama tu hijo? Facundo. ¿Cuántos años tiene, Facu? Un añito. ¿Un añito? ¿Ya dice mamá? No, no, no dice nada. ¿Papá tampoco? Papá sí. ¿Come bien? Bastante bien, sí. Muy bien, muy bien. ¿Duerme bien? Sí. Bien, también. ¿Le das pecho? También, sí, sí, sí. Muy bien. Claro. Stephanie, felicitaciones. Muchas gracias. Por Facundo, ¿no? Sí, Facundo, muy bien. Pero también tenés una nena, ¿no? Una chica. Sí. ¿Qué se llama? ¿Cuánta información? Zoe se llama. Zoe, claro. Zoe. Qué lindo nombre. Muchas gracias. Bueno, Stephanie. Sí. Qué lindo esto que... Qué bueno que puedas haber tenido un varón, una nena. Sí. ¿No? Sí. Y qué bueno que hayas formado una familia. Sí, entre comillas, pero sí. Sí, los tengo de ellos que son hermosos. ¿Cómo? No entiendo ese, entre comillas. Porque estoy separada con el papá de mi nene. Era más tarde, hace poquito. Ah, ¿estás separada? Perdón. Sí. No sabía nada. Perdón. ¡Ay! ¿Y hace mucho que estás separada, Stephanie? Más o menos, sí. Cuatro meses. Casi cuatro meses. ¿Pasó? Y en estos cuatro meses, este... ¿Qué pasó? En estos cuatro meses, más allá de dedicarle tiempo a los chicos, ¿Has tenido la oportunidad de, bueno, de recomponer la relación o de cerrar el capítulo? ¿De qué estás más cerca? ¿De cerrar el capítulo y conocerte con alguien? ¿Capaz que ya te conociste con alguien? Atención. No, 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 no. No, no. Todavía no. ¿Todavía no? No, y no quiero tampoco. ¿Pero cuatro o cinco meses y todavía no te conociste con nadie? ¿No querés? Atención. No, no, no. Pero entonces te estás viendo con este tipo, con el padre de tus hijos. Hijo. ¿Te estás viendo? No, está, está. Tenemos una buena relación, sí, pero está, no. No hemos vuelto. ¿Y por qué no han vuelto? Nunca. Sí, por cosas, por situaciones que, bueno, está, que son ajenas a mí, ¿no? Pero está. Y son... No, quizá que no le tenga cariño, ¿no? Son, son... Uh, tenerle cariño se le tiene a un perro, no, no. No, no, o un canario. ¿Me entiendes? Sí. ¿De Stephanie te engañó o qué pasó? ¿Te engañó? Sí, algo parecido. ¿Cómo que algo parecido? Sí, por ahí anda, por ahí anda. ¿Qué pasó? Tarquita. Contanos, Stephanie, por favor. No, lo que pasa es que lo dejo pegado, si no. ¿Qué pasó? Contanos, por favor. Me enteré de cosas, me enteré de cosas que lo dejo. Estaban fuera de lugar. ¿De qué te enteraste, perdón? Y me lo enteré por el celular, que eso es lo más triste, ¿no? ¿Qué te enteraste? Atención. ¿Qué se vio con otra chica? Pero, ¿estando con vos o separados? No, no, estando conmigo. ¿Estando con vos? Peleados, pero juntos. Peleados, pero juntos. Claro, no separados. ¿Y con quién se encontró? ¿Con quién se vio? No, no importa, no lo voy a nombrar, pero... Bueno, pero capaz que se vio, porque se vio, a veces sucede que uno se encuentra sin querer con alguien, no sé, qué sé yo. No, no, no. Stephanie, si tuviéramos la varita mágica que la tenemos... Si tuviéramos la varita mágica, que sin duda la tenemos, ¿te gustaría recomponer la relación con este hombre? Este hombre que ha sido y es un gran amor en tu vida. Lo voy a matar. Sí. Tendrían que cambiar muchas cosas. ¿Y por ejemplo, qué debería cambiar? Muchas actitudes, muchas cosas que tiene que no... Vos lo seguís... Que no me... no dejan... ¿Vos le tenés cariño, lo seguís queriendo o lo amás? Sí, sí, lo sigo queriendo, sí. Está muy bien lo que decís. ¿Y él te sigue queriendo a vos, Stephanie? Supuestamente sí. Vamos a preguntarle. No, no. Ezequiel, vos la seguís queriendo, la amás o qué? Sí, la amo, sí, Peti. ¿Cómo? La amo, sí, Peti. ¿La podés saludar, Ezequiel? Ese, ese querido... Hola, Tefi. Hola. Te voy a matar. ¿Le podés decir, Ezequiel... ¿Por qué estamos ahora al aire y qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitan? Y recuperar la familia. ¿Ahora viene la parte en la que yo te respondo? Sí, adelante. No, creo que tienen que cambiar muchas cosas, que tendría que pasar un periodo de tiempo, pero... Bueno, pero ya van cinco meses, ¿qué pasa? Cambiemos. Cambiemos. ¿Qué pasa? ¡Mauricio! ¿Qué hacemos acá? Sí. Cambiemos. Ezequiel, ¿vos tenés idea qué cosas tienen que cambiar? Sí, 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 ya lo sé, Peti. Por ejemplo, ¿qué cosas tienen que cambiar? Y está mi carácter y todo, yo sé que estoy muy loco y todo, pero... Bueno, el carácter uno lo puede moldear, no puede cambiar, lo puede... Sí, obvio. Claro, sí, sí. ¿Te gustaría volver, Ezequiel? Sí. ¿Y a vos, Estefany, te gustaría volver? Me gustaría recuperar lo que tenía, ¿no? Bien, sí, ¿y de a poco volver? Sí, viendo, si él cambia sus actitudes y su carácter y otras cosas, ahí, este, haría que ver. En casa de casa quiere. Esa es una buena frase, ¿eh? Ezequiel, ¿vos tenés algo para decirle a tu amor? Y que voy a hacer todo lo posible para recuperar a mi familia. Te voy a cambiar, cambiaré. ¿Pero te gustaría volver a casa? No, no. ¿Te gustaría volver a otra casa? Ah, mirá vos, la casa de la esquina se vende. Bueno, compren, muchachos. Estefany, conocemos, no todos los pormenores, pero conocemos los problemas de tus abuelos con Ezequiel. ¿Puedo hacer eso, no? Y que eso fue determinante... Te cuento toda mi vida, más o menos. Más o menos, fue determinante para terminar o para poner un parate en esta relación. Lo que pasa es que hizo cosas que no tenía que hacer, por eso, o sea, no. Bien, pero dentro de las cosas que hizo que no tenía que hacer fue decirte tu abuelo o yo, ¿no? Esas cosas... Sí, más o menos, algo similar. No, no, más o menos, algo similar ahí. Fue por un conflicto, más que nada. Entonces, ahora estamos como en una situación incómoda, ¿no? Bueno, pero si vos querés recuperar la relación de pareja, seguramente esa relación tendrá que buscar otro lugar. No tendrías ningún problema, ¿no? Sí, habría que evaluar a Ezequiel primero que nada, como su comportamiento, ¿no? Bien. Ezequiel, sos un tipo raro. No, no, soy... Estoy medio loco, pero no es raro, no. Medio se lo mirás con un apostólogo, porque tiene su carácter. Ezequiel, vos querés volver con Stephanie. Hablo de sexo. ¿Sexo? ¿Ustedes no vienen intimando hace cinco meses? No, no, no. ¿Qué? Bueno, muchachos, vamos a tener que ponernos un poco a charlar sobre esto, ¿no? Porque si queremos... Lo voy a matar. Si queremos volver... Ezequiel, vos tenés algún problema de ir hoy hasta... No, sí. ...hasta casa para charlar un poco de... No, no tengo ningún problema, Peti. Vamos todavía. Bien. Y acostás a los nenes, que también, bueno, Facundo es tu hijo y la otra también se duerme tempranito, ¿no? ¡La pucha! Estefanny, vos tenés algún inconveniente, que vaya a Ezequiel para charlar hoy a la noche. Tendría que hablar con él. Sí, tendríamos muchas cosas para hablar. Ahora. Bueno, por eso, a eso va a ir. Ahora. A charlar. No hay nada mejor en una pareja distanciada que una buena charla. Hasta largas horas de la noche. ¿Te escuchamos? Sí, y la otra persona te escuche también, ¿no? De eso se trata. Vos vas a ir a hablar, Ezequiel, pero sobre todo a escuchar. Sí, obvio. Bien. Estefanny, lo único que nos resta escucharte es... Vení, Ezequiel, te espero a las 10. No, a las... ¿Qué horas son las 7? A las 8 y media. 8 y media. Cuando salga de trabajar, cuando salga de trabajar. ¿A qué hora salís de trabajar, Ezequiel? Ah, cerrado que estoy en casa, ya le dije. ¿Eh? Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Estás en casa? Sí, ya sí. No, en su casa. Sí, sí, en su casa. ¿Ezequiel va a parar ahí ahora? Y cuando ya me tío. Bien. Adelante, Estefanny. Cuatro letras, cuatro letras, vení. Te parece una situación, Peti. Adelante, te estamos escuchando, estamos esperando. Bueno, sí, no sé si... Sí, hoy estamos los dos un poco complicados, pero capaz que mañana, de repente, juntarnos los dos y charlar, una larga charla, estaría bien. Para aclarar bastantes cosas. Bien. ¿Mañana lo ponemos para mañana? Bien, sí. Bueno. Ezequiel, mañana, ¿eh? Bueno, Peti. Mañana, ¿eh? Una ducha y a charlar un rato, ¿eh? Llega antes que llegue la abuela, ¿eh? Bueno, andate antes que llegue la abuela. No, no más. Bien, ¿eh? Es malos pensamientos. ¡No vamos! Oh, es malos pensamientos. Es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Si todo es un lamento, eso es lo que siento. Oh, es malos pensamientos. Es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Si todo es un lamento, eso es lo que siento.